Hola, en este vídeo práctico lo que vamos a hacer es resolver el primer reto a modo de ejemplo. El reto 1-1 que consiste en pintar un píxel de color rojo. Vamos a cogerlo, vamos a realizarlo y vamos a ver exactamente cómo se hace, pero sin detenernos en qué es cada cosa. No vamos a explicar la teoría. Los vídeos de teoría te explicarán cómo funciona todo lo que vamos a hacer aquí. En este vídeo y en todos los demás prácticos nos vamos a centrar exactamente en hacerlo de forma práctica, en ir directos al grano, en pintar el píxel de color rojo, ver cómo se hace y luego después te puedes ir a la teoría para entender por qué todo eso que hemos hecho funciona. Así que sin más dilación vamos directos al grano. Esto es lo que queremos conseguir. Aquí tenemos un píxel rojo en la zona superior izquierda de la pantalla, concretamente es el primer píxel de la pantalla. Ahí veis cómo quedaría ampliado y para conseguir eso vamos a escribir un programa que le diga al ordenador pinta ese píxel de color rojo. El programa constará de estas tres instrucciones. La primera será decirle mete el valor 88 en la CPU. El valor 88 es la codificación que necesitamos para pintar el píxel primero de la pantalla de color rojo. Eso como decía antes en los vídeos de teoría se explica por qué es así. Aquí nos vamos a centrar simplemente en ponerlo. La segunda instrucción es, una vez tenemos el valor 88 en la CPU, le decimos a la CPU que lo copie a la posición C000 en hexadecimal de la memoria. Esa posición de memoria es la que contiene los colores de los cuatro primeros píxeles de pantalla. Por eso hemos metido un 88 y lo llevamos ahí y eso es lo que le dice el primer píxel de la pantalla de color rojo y los otros tres primeros no, eso es de color de fondo. Por último, una tercera instrucción que es que se detenga la ejecución para que no continúe haciendo otras cosas el procesador. Haces esas dos cosas y te detienes, no haces más nada. Aquí tenéis el diagrama, cogemos un 88, lo copiamos a la CPU y de la CPU lo copiamos aquí a la posición C000 de la memoria y ahí veis el 88 que quedaría una vez copiado en la memoria. Bien, esto se hace de la siguiente forma. Esto que tenéis aquí abajo es el programa en código máquina, es decir, cómo el ordenador necesita que se le digan esas tres cosas que ahora mismo habíamos escrito nosotros en castellano. Una primera orden que le diga mete el valor 88 en la CPU, esta de aquí. Una segunda que le diga mete lo que acabas de meter en la CPU en la posición C000 de memoria, que la tenéis aquí. Y una última que le diga no hagas más nada, ¿vale? Esas son las tres instrucciones en código máquina. Ahora mismo no hace falta que las entendamos exactamente, sino que nos vamos a centrar en cómo se mete eso en la CPU y se ejecuta para que funcione nuestro programa. Así que vamos directamente a introducirlo, sin más explicaciones. Yo ya tengo abierto el WinAPE, que es el emulador de Amstrad CPC y es como si tuviéramos un ordenador Amstrad CPC real, pero con la ventaja de que no es un ordenador, sino que es un programa. Y eso nos permite paralizarlo, estudiar su estado interno, cambiarle cosas con muchísima facilidad con nuestro ratón y con nuestro teclado. Algo que si quisiéramos hacer en la realidad con un Amstrad CPC tendríamos que desmontarlo, conectar cables... En fin, tendríamos que hacer muchas cosas bastante más complicadas que lo que vamos a hacer aquí y que vamos a ver es muy fácil. Ahora mismo, si veis, yo escribo y el ordenador está funcionando, con lo cual recibe mis pulsaciones, escribe en pantalla... Bien, yo lo que quiero es paralizarlo e introducir mi programa. ¿Cómo lo paralizo? Aquí en el menú Debug veréis que hay una segunda opción que es Pause. Esa segunda opción paraliza el programa y hace que aparezca la ventana del depurador. El depurador es otro programita que tiene internamente el WinAPE y que me permite exactamente ver lo que decíamos antes, el estado interno de la memoria, el estado interno del procesador, de todas las cosas que hay dentro del ordenador y si quiero cambiarlo y jugar con ello. Y de hecho es lo que voy a querer, que es introducir mi programa. Me voy a fijar en dos partes del depurador que son las que ahora mismo me interesan. Esta de aquí abajo, que es la zona que se llama de volcado de memoria, que nos muestra exactamente el contenido de la memoria ahora mismo. Y nos lo muestra y además nos permite modificarlo, que es lo que querremos hacer e introducir en la memoria nuestro programa. La otra parte que me interesa está aquí arriba, esta de aquí, y es la CPU. Eso de ahí representa lo que tiene ahora mismo dentro el procesador o cómo está ahora mismo funcionando. De lo que tiene ahora mismo el procesador dentro entenderemos lo justo para ver nuestro programa y como decía en los vídeos de teoría iremos viendo cómo funciona. Así es que vamos directos al grano. Quiero introducir mi programa en la memoria. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir aquí a la zona de volcado de memoria y voy a buscar una zona, porque aquí si veis hay dos partes, veis aquí que en la zona izquierda lo que tenemos es direcciones de memoria y esto es el contenido. Aquí veis que pone dirección 0, contenido 1, con lo cual este contenido de aquí al lado es la dirección 1, esta es la dirección 2, esta es la 3, esta es la 4, la 10 sería justo esta de aquí abajo, ojo que está en hexadecimal, con lo cual en decimal esa sería la 16, arriba hay 16 posiciones de memoria de la 0 a la 15 y la siguiente es la 16, y cada una de estas posiciones es un byte. Nosotros queremos introducir en esas posiciones de memoria nuestro programa, nuestro programa lo tenéis aquí, este 138832C00, queremos introducir nuestro programa, así es que lo que hacemos es, voy a ampliar esto para que lo veáis mejor, primero, en esta posición de memoria que es en la 0 no vamos a querer introducirlo, vamos a ir a una zona de memoria que esté libre para que sea más cómodo, botón derecho, instrucción go to, y aquí le decimos la posición de memoria 4000, y así el volcado de memoria ahora nos está mostrando como veis, de la 4000 a la 4110, y en la 4000 exactamente, aquí donde está ahora el cursor, aquí es donde vamos a introducir nuestro programa, que es 138832C00C018FE. Vale, ya hemos introducido nuestro programa, vamos a ver qué aspecto tiene nuestro programa, y para eso me voy a fijar en la tercera parte que no había contado antes del depurador, esta de aquí arriba, que se llama la zona de desensamblado, que nos está mostrando también la memoria, pero nos lo está mostrando tal cual la CPU va a interpretarlo como órdenes. Vale, ahora mismo si veis las direcciones que está mostrando no son las de la 4000, donde hemos introducido nuestro programa, así es que repetimos operación, botón derecho, go to, en esta zona de aquí, 4000, y ahora la zona de desensamblado sí está mostrando la posición 4000, que es donde está nuestro programa, la voy a ampliar para que la veamos mejor, y si os fijáis, esto de aquí es nuestro programa, porque en la dirección 4000 es donde está nuestro 3E, en la 4001 el 88, en la 4002, 4003, 4004, ese es nuestro programa, y aquí lo que nos dice esta zona de desensamblado es que los dos bytes que hemos metido, 3E 88, como decía yo antes, eso es la primera orden, y aquí tenéis la primera orden, la de meter el 88 en la CPU, concretamente en una de las partes de la CPU que se llama el registro A. La segunda orden, que la tenemos puesta aquí abajo, esta que es, 3200C0, es la que dice, eso que acabo de meter en el registro A, dentro del procesador, me lo llevo a la posición de memoria C000, esa es la segunda orden que habíamos dicho que teníamos que meter. Y la tercera orden, 18FE, es la que dice, quédate quieto y no hagas nada. Esta genera lo que se llama un bucle infinito, la orden lo que le dice al procesador es, cuando leas esta orden, a partir de ese momento continúa ejecutando por la posición 4005 de memoria, y como la propia orden está en la posición 4005, va a estar todo el rato, ve a la 4005, lee otra vez, ve a la 4005, lee otra vez, ve a la 4005, así que se quedará ahí para siempre, eso es lo que se llama un bucle infinito. Bien, ese es nuestro programa, no vamos a entretenernos más en él, lo que vamos a ver es que como ya lo tenemos introducido en la CPU, solo nos queda, no tenemos introducción en la memoria, perdón, solo nos queda un detalle y es decirle al procesador, a la CPU, oye, quiero que ejecutes las órdenes que hay en la posición 4000, ahí hemos metido nuestras tres órdenes, pero la CPU no las va a ejecutar a menos que le digamos que vaya a esa posición de memoria a ejecutarlas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver nuestra CPU, que como sabemos está aquí, vamos a ampliarla y nos fijamos en qué es lo que hay. En la CPU, bueno, aquí si os fijáis, todo esto que, como decía antes, se llaman registros, es el almacenamiento temporal que tiene la CPU para hacer operaciones, ahí está el registro A, exactamente, veréis que ahí pone AF, son el A, son estos dos primeros dígitos y el F estos dos y eso es lo que nos permite almacenar ahí el valor 88, pero lo que nos interesa ahora mismo es este de aquí abajo que se llama PC. PC significa Program Counter o lo que es lo mismo, contador de programa y es un contador que le sirve a la CPU para saber por qué posición de memoria es por la que va leyendo ahora mismo, es como si fuera el dedo que utilizamos para leer cuando somos pequeños y vamos leyendo un libro y vamos con el dedo contando las palabras para señalar la que estamos leyendo ahora mismo. La CPU hace lo mismo, ese es su dedo, su Program Counter le está diciendo la posición 1D22 de la memoria, que es lo que pone aquí, es la siguiente que tienes que leer y ejecutar, ahí es donde está la siguiente orden que el procesador va a ejecutar, pero nosotros queremos que ejecute la nuestra que está en la 4000, así es que es muy fácil, venimos aquí y le decimos la siguiente que vas a ejecutar es la 4000 y con eso ya le estamos diciendo a la CPU que ejecute nuestro programa porque está en la posición 4000. Si volvemos ahora, de hecho, a nuestra vista general y enseño el desensamblado veréis que se ha puesto en azul oscuro la primera de las órdenes, la que está en la 4000, porque eso significa que es la siguiente que va a ejecutar el procesador. Bien, ahora que ya lo hemos introducido y hemos puesto a la CPU para que ejecute, la forma de que continúe es simplemente cerrando el depurador. Cuando lo hemos abierto se ha pausado la ejecución, hemos hecho los cambios que hemos querido, ahora lo cerramos y eso hará que nuestro programa se ejecute. Y voilà, en cuanto ejecutamos veréis que aquí nos ha aparecido nuestro pixel rojo. Se han ejecutado nuestras tres instrucciones, hemos metido un 88 en la CPU, hemos metido ese 88 en la posición C00 de memoria que es la que tiene los valores de los cuatro primeros píxeles. Con eso cambia a rojo el primero de los píxeles, que ahí lo tenéis. Yo lo voy a ampliar para que lo veáis mejor. Así, ahí se ve mejor que es rojo, ¿vale? Veis el pixel. Y con eso hemos terminado. Bien, no te preocupes si no entiendes parte de las explicaciones, lo importante es que veas cómo se introduce un programa en memoria. A partir de ahora lo que puedes hacer es coger ese programa y jugar con él. Cambia cosas, prueba a ver qué pasa si cambias una, si cambias otra, cómo se ejecuta, qué pasa, qué sucede, cómo funciona. Pruébalo. Y después, para entenderlo mejor, vea los vídeos de teoría que te explicarán exactamente cómo funciona cada cosa. Con eso terminamos la explicación del primer reto práctico y continúa con los demás que pronto podrás resolver todo lo que te proponemos en el primer desafío. Mucha suerte y adelante. Gracias. Gracias. Gracias.